No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Te llevo en el latir Abrazador de mis hieles Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida Así te siento siempre mía Solo mía Tengo miedo De perderte De pensar Que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar Sin cada vez Yo te siento desmayar Sin embargo Me acormento Porque la sangre Te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tu boca besar Tengo miedo De perderte De pensar De pensar Que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo Sin embargo Me atormento Porque en la sangre Te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tu boca besar Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente Y pasional Temblado de ansiedad Quiero en tus brazos Morir